Es posible que durante la miqueda de febrero siga una bajada en la medida en que la actividad sigue un poco por debajo del normal, pero también es posible que cuando uno retome las cosas más de lleno en marzo podamos posiblemente volver a subir. Podemos decir que tuvimos una primera vez y pasó el pico. Las suelas no siempre vienen en tandas, entonces está superado ese pico. Eso no quiere decir que bajemos nuevamente a niveles bajos como estuvimos. Eso aspiramos a hacer, pero en este momento todavía no podemos decir que... Nosotros pusimos en un momento un objetivo de volver a 200 casos. Claramente, si el programa de salud está vacunado, estamos mucho más tranquilos todos, que se pueda operar más casi con normalidad desde ese punto de vista. Y esperemos que no demore demasiado en ocurrir eso. Lo que igual pensamos es que hay sido obligada un poco la posición que se llevó el gacha en este tema, es que hay cierto tipo de actividades de consultas presenciales que no se pueden postergar indefinidamente y que tienen por sus otros costos. Y entonces, bueno, ahí es donde hemos llamado a normalizar lo más que se pueda. Gracias. 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 Gracias.